En el Auditorio San Alberto Magno del Campus Bucaramanga se llevó a cabo el tercer ciclo de cuestiones, medio ambiente y energías alternativas. El mundo está girando hacia las energías renovables, porque es un recurso limitado. Veamos. Creo firmemente que la energía es uno de los entes que más efecto invernadero causa y por tanto se tiene que mirar alternativas para ello. Las alternativas son las energías renovables, solar, eólica, biomasa, reducirían prácticamente en unas cinco veces el efecto invernadero correspondiente a cada unidad y más aún el uso adecuado de los recursos, el disminuir el consumo de energía manteniendo las mismas características, la misma satisfacción del usuario. Creo firmemente que cada uno de nosotros en su metro cuadrado puede hacer muchísimo por el medio ambiente. No necesariamente yo tengo que dejarle al gobierno nacional, ni a las grandes instituciones, ni nada por el estilo. De eso es que vamos a tratar de generar una conciencia en el día de hoy entre las personas que nos acompañan a esta actividad. Y es que mi metro cuadrado también es importante para el desarrollo ambiental y en mi metro cuadrado yo puedo hacer muchísimas cosas. Tengo responsabilidad también y esa responsabilidad es la única que a mí me lleva a decir tengo conciencia ambiental o no la tengo. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.